Se hizo la juramentación de la nueva junta directiva del Colegio de Notarios de Cajamarca, presidida por el doctor René Antonio Cubas Tejada, manifestó el tesorero de la mencionada institución Flaminio Vigo Saldaño. Bueno, la directiva está conformada de la siguiente manera, como decano el doctor René Antonio Cubas Tejada, notario de la provincia de Bambamarca, la doctora Ibi Nue Cesarego, en su calidad de vicedecana, notaria del Distrito de Jesús, la doctora Edia Alejandrina Lozano Gutiérrez, como secretaria, notaria del Distrito de Baños del Inca, el doctor Marlon Linares Sánchez, notario de Cajamarca, en su calidad de fiscal, y el que habla, Flaminio Vigo Saldaña, en su calidad de tesorero del Colegio de Notarios. Indicó también que están siguiendo el trabajo que estableció la última junta directiva y que emprenderán una campaña para dar a conocer la labor que cumple el notario. Manifestó también su compromiso con la sociedad Cajamarquina. Vamos a emprender una campaña un poco más agresiva para dar a conocer exactamente la labor que cumple el notario y les adelanto que posteriormente, por disposición del decano, se dispondrá una conferencia de prensa de efectos de propiciar y difundir las bondades del testamento.